La Espada de Damocles La Espada de Damocles Y además se la pasa y se la pasó toda su vida dando clases, enseñando en distintas universidades a lo largo y ancho de América Latina. Bueno, tiene un libro ahora que ha sacado recientemente, que es el anteúltimo, no es el último último, que tiene un título muy sugerente, que dice Estrategias y técnicas psicoterapéuticas de Jesucristo. El método usado por Jesús en la resolución de los problemas humanos. O sea, nos va a plantear la figura de Jesucristo como alguien que utiliza recursos muy pulidos para trabajar con el otro. Así que esto que es tan novedoso y tan interesante y con ese nivel de minuciosidad con que Mario va trabajando los personajes que aparecen en los evangelios, realmente nos va a sorprender. Así que bueno, sin dar más vueltas, voy a presentar a Mario. ¿Cómo estás Mario? Muy bien, ¿qué tal Pablo? Un gusto de volver a encontrarlo después de algún tiempo. Así que gracias por la presentación. Es una experiencia que me encanta poder dialogar contigo. Igualmente, igualmente, coincido en eso. Así que bueno, has publicado este último libro que todavía está como llegando a España, por ahora está ahí medio en el horno, se está publicando en algunos países, me habías dicho, y que pronto estará por aquí para comprarlo en papel también. Sí, así esperamos. Incluso como ebook. La editorial que lo publicó está en Buenos Aires, en la asociación Casa Editora Sudamericana, que tiene sede en casi todos los países de Sudamérica, de habla hispana. entiendo que también lo iban a poner en México, y tiene también el sistema de ebook, que estará en la página de ASE, se llama la editorial, esta, ¿no? Así que bueno, puede estar en acceso. Supongo que lo pondrán en Amazon también, ¿no? Estaremos. Es una de las vidieras que alcanza a todo el mundo, por eso. Claro. Estaremos muy pendientes de eso. Así que bueno, en los libros anteriores, sobre todo en los que tratas los personajes bíblicos, que lo haces con tanta minuciosidad y que trabajas a veces personajes que son bastante secundarios, ¿no? Es como que no caes en esos nichos habituales de los grandes personajes como Moisés o Abraham, que sí los tocas, pero vas a algunos personajes más desconocidos. En este último libro, técnicas y estrategias psicoterapéuticas de Jesucristo, ¿qué es lo que presentas? Bueno, siempre me interesó estudiar cómo Jesús abordaba a la gente, cómo manejaba las entrevistas, qué tipo de técnicas, qué estrategias él tenía, porque bueno, es toda una inspiración para los terapeutas el ver los resultados y el modelo de trabajo de Jesucristo. Así que me hizo una lectura minuciosa de los cuatro evangelios, leí para adelante, para atrás, contando hasta las preguntas, las ilustraciones que utiliza, las parábolas, la alegoría, las metáforas, riquísimas metáforas. Creo que conté como 378 metáforas, y la iba identificando y la iba apuntando, y el tipo de metáforas y de preguntas, las preguntas son unas 300, y encuentros, pude identificar 263. Claro, algunos se repiten, porque están los llamados evangelios sinópticos, Mateo, Lucas y Marcos, que tienen muchas cosas coincidentes. Juan es un poco, tiene otra perspectiva, y aparecen cosas que no aparecen los otros. Pero todos, si uno cuenta de cada uno de los evangelios, encontré 263 encuentros, así que es muy interesante el poder. Generalmente todos son muy breves, los psicólogos, de acuerdo al modelo terapéutico con el que trabajan, algunos hacen como 10 consultas, otros 15 consultas, otros tienen una terapia breve de menos consultas, pero las de Jesús eran brevísimas, súper breves, a veces una sola palabra, o un intercambio rápido, pero siempre muy efectivo y muy apuntado, y con un estilo que me ha llamado siempre la atención. ¿Vos crees que ese estilo era, se me ocurren tres opciones, innato, simplemente que él lo traía como humano, esta habilidad de, como dicen en España, don de gentes, una segunda opción que es una escuela, como si fuera la escuela farisaica que tenía esta habilidad de la palabra, y la tercera es porque era Dios, y entonces recurría a lo que él necesitaba? Bueno, yo creo que debe haber más de una explicación para eso, ¿no? Todo el pensamiento bíblico del Antiguo Testamento tiene muchas figuras y preguntas, y todas estas cosas que Jesús usaba, en gran medida provenían de episodios y de parte del texto del Antiguo Testamento. Así yo creo que, y había una cultura que se había desarrollado en cuanto a esto de usar ilustraciones, figuras, y quizás este estilo directivo y muy puntual a las cosas, ¿no? Y seguramente también cosas que él habría incorporado, y probablemente su inspiración que Dios le daba, porque hay cosas que evidentemente no son fáciles de descubrir, ¿no? A veces sí, la de Natanael, que supo que estaba debajo de una higuera, o de la mujer samaritana que tenía cinco, había tenido cinco experiencias de pareja anteriores que le habían fracasado, y estaba en una cesta, bueno, esos datos, uno a veces, como psicólogo, muchas cosas te das cuenta, porque poder leer o a veces te insinúan, pero hay información que no la maneja, Jesús la manejaba. Así que por eso yo creo que puede haber varias fuentes que estén contribuyendo a desarrollar el enfoque y la concepción que él utilizaba en sus relaciones. Vos en tu libro decís, justamente remarcas esto que acabas de hacer notar, que es que era directivo, es decir, Jesús quizás no tenía el tiempo, no tenía el tiempo, decías vos, porque los encuentros eran muy repentinos, breves, confrontadores, entonces él no podía entrar en esto tipo Carl Rogers de la terapia centrada en el cliente y poquito a poco hacer espejo, no, él tenía que ir al grano y puntual, entonces era directivo. Sí, en psicoterapia se clasifican los tipos de entrevistas en una gama que va entre no directivo, donde se lo deja hablar al cliente, al paciente, a ver cuénteme qué le pasa, y entonces el cliente desarrolla todo su discurso, a veces con muy pocas intervenciones de parte del terapeuta. Pero está la forma directiva, que es más directa y a veces hay como una especie de encuesta, algunos que tienen todo un protocolo para abordar ciertos temas y siguen ciertas pautas. Entonces, si bien hay un estilo en Jesús, él se adaptaba a cada caso y según la circunstancia, sabía utilizar el lenguaje del paciente, es uno de los criterios. A Nicodemo, por ejemplo, le hablaban un lenguaje teológico, porque era un hombre intelectual y con conocimiento de la escritura. A la mujer samaritana le hablaban un lenguaje más concreto. Ella vino a buscar agua y él habla del agua viva. Es decir, sobre la base de los hechos, va un poco más, un nivel más alto, pero de acuerdo a los criterios y a la necesidad de cada persona. Y mira, antes de meternos con el libro en sí y a ir recorriendo los distintos capítulos para que nos cuentes cuál es ese contenido. Si nosotros tomamos a Jesús como modelo y decimos, bueno, nosotros tenemos que copiarlo a él, y él era directivo. Ser directivo presupone que él conoce la verdad. Él sabe lo que es bueno, lo correcto, y te quiere llevar hacia ahí y te dirige. Porque nosotros, que no estamos a ese nivel de conocer la verdad, ¿qué deberíamos hacer? ¿Deberíamos también tomar prestada esa verdad que está encarnada en Jesús y conducir a la gente con nuestro discurso, con nuestra interacción en esa dirección también? A ver, yo hace un poco más de 40 años que trabajo como terapeuta, empecé ya por los años 80, y empecé a trabajar, porque era el modelo dominante en ese momento, el psicoanálisis. Y el psicoanálisis es no directivo, fundamentalmente, ¿no? Pero bueno, estuve después muchos años trabajando, unos 20 años, en un sanatorio donde los pacientes se internaban por 7 o 10 días. Entonces, no tenía tiempo como poder hacer todo un análisis de la historia del paciente, de sus primeras etapas, la infancia, en fin. Tenía que ir más al grano y ayudarlo. Y fui paulatinamente pasando de mis consultas no directivas a directivas. Pero luego, la investigación se ha centrado en determinar qué es lo más efectivo, qué es lo que tiene mejores resultados. Bueno, y hay evidencias empíricas muy concretas de que el enfoque directivo tiene resultados mucho más rápidos que el no directivo. El no directivo te puede pasar 5, 10 años, 15 años en terapia. Y el enfoque de terapia breve son pocas consultas. Yo cada vez tengo menos consultas con la gente. A veces en una sola consulta trato de obtener los mejores resultados posibles y a veces con eso es suficiente. En algunos casos hay que hacer seguimiento y, bueno, y puedo tener un poco más de consulta. Pero he venido reduciendo el tiempo de trabajo con los clientes. Jesús, evidentemente, había desarrollado con su capacidad un logro de resultados fantásticos en el menos tiempo posible. Así que por eso digo que es súper breve. Pero también hay algunos que alegan que las terapias no directivas, al dar más margen a que la propia persona genere sus propios recursos y herramientas, a largo plazo, cala mejor, ¿no? Porque Jesús también sanó en algún momento, creo que eran unos ciegos, de los cuales volvió uno solo. Eran 10 y volvió uno. Como se sorprendió, dijo, ¿y qué pasó con los otros? ¿Vos pensás que cuando se hace estas terapias como Jesús, así puntuales, rotundas, cortas, a veces a largo plazo no llegan a calar o sí? Sí, en el caso de Nicodemo, él le hace unos planteamientos muy concretos y yo tengo la impresión que esa entrevista concluyó abruptamente. Me parece como que Nicodemo se sintió molesto con algunas declaraciones que le hizo Jesús en forma velada, casi implícitamente. Hay que leer muy entre líneas para descubrirla. Y demoró tres años hasta que Jesús murió y ahí es cuando él se revela y asume una conducta de adhesión y con la iglesia apostólica de los discípulos y se convierte en un líder muy importante. En cambio, con la mujer samaritana, fue de resultados rapidísimos en el momento. Ya ella salió, trajo gente de allí, de su pueblo, y Jesús les habló. Parece... Bueno, yo creo que hay diferencias de personalidades, ¿no? Nicodemo era una personalidad obsesiva, estructurada, secundaria. Son de esas personas que uno no sabe muy bien que hay detrás. Es todo un aparato de defensa muy fuerte. Por eso lo confrontó de entrada. Le dijo, mira, todo lo que tú has estudiado, todo lo que tú sabes no sirve de nada. Tenés que nacer otra vez. Empezá de vuelta, porque es muy fuerte, ¿no? Claro, claro. Él entró todo formalmente y educadamente a saludarlo. Maestro, sabemos que vienes de Dios, porque haces señales. Y Jesús le dijo, mira, tenés que nacer de vuelta. No, no, no. Todo lo que has hecho y estudiado, y sabes, no te sirve. Tenés que producir un cambio radical, ¿no? Un método muy confrontativo, muy violento, porque es un tipo de mentalidad muy rígida, muy estructurada. Entonces, con eso usa una técnica que es esta, la confrontativa. Con otras personas, a la mujer pobre que la habían, porque fue toda una trampa, la mujer que la habían sorprendido en adulterio, de alguna manera la utilizaron, Jesús le dijo, ¿qué pasa con los que te acusaban? Nadie te acusa. No, señor, yo tampoco te condeno. Vete y no pegué más. La trató con delicadeza, con suavidad, hasta diría con ternura, ¿no? Porque era una personalidad más vulnerable, débil. Entonces, Lusa, con los fariseos, que eran todos, además, tipos de con mala intención, y medios psicópatas, ¿no? Sociópatas. Eso fue siempre violento, de frente, atacando. Le decía cosas muy duras, generaciones de víboras. Sepulcros blanqueados. Que te diga, sepulcros blanqueados. Ustedes son muy, por afuera todos muy, pero ustedes son toda una podredumbre, corruptos, muy violentos para cambiar, ¿no? Y hay gente que el cambio es más accesible, y hay otros que demoran. Entonces, usaba métodos que también a la larga daban resultados. Muy bien, muy bien. Vamos a mirar un poquito, digamos, el índice de tu libro, que es sobre lo que nos vamos a basar para hacer este recorrido. Los títulos son, por ejemplo, estos, la cosmovisión de Jesús, el modelo terapéutico de Jesús, criterios de salud de enfermedad, estrategias y técnicas psicoterapéuticas, el uso de las preguntas, las metáforas de Jesús, entrevistas breves, una entrevista al mediodía, entre sombras de la noche, la terapia del perdón. Esos son los títulos. Así que vamos a empezar haciendo un recorrido, como si fuera un viaje en tren y nos vamos deteniendo un instante en cada estación y nos vas contando qué abordás en ese capítulo. Entonces, el primero es la cosmovisión de Jesús. En terapia se habla de niveles. En una entrevista que uno tiene con un paciente o un cliente, está implícitamente el nivel teórico. Es decir, todo terapeuta tiene un marco conceptual sobre el cual se basa. Ese es el modelo teórico. Luego está la estrategia, que son los planes que uno realiza, según el caso, para alcanzar los mejores resultados. Y luego las técnicas, que son las intervenciones directas, específicas o inespecíficas, qué es lo que se ve en la dinámica de la entrevista. La cosmovisión es ese marco teórico general más abarcante. Jesús se basaba en la cosmovisión bíblica, aunque tenía sus ideas específicas. La cosmovisión bíblica... Bueno, cosmovisión es una expresión que se está usando últimamente. Antes hablábamos de metafísica, de ontología, paradigma, paradigma, el sentido de la realidad. Es decir, esa idea abarcadora, general, la idea que uno tiene del mundo, de la realidad, ¿no? Bueno, se basaba en la Biblia, ¿no? Que conciben la presencia de Dios. La ciencia actualmente, la ciencia moderna, ha prescindido de Dios. Laplace dijo, no necesitamos la hipótesis de Dios para poder desarrollar la ciencia. Entonces, Dios quedó al margen. Durante la Edad Media, el Renacimiento, todavía ahí, Dios era un protagonista en el pensamiento, pero luego fue excluido. La Biblia, no, Dios es un protagonista, es parte principal. El hombre se lo entiende en interrelación con Dios. Eso forma parte de la conmovisión bíblica. La Biblia es un libro, yo diría, biofílico. Ama la vida, se basa en la vida. Jesús dijo que vino para que la gente tenga vida y la tenga en forma abundante. Es decir, para desarrollar. Bueno, ahora los psicólogos positivos hablan del flujo, de la fluidez. Es esa sensación de que el tiempo se te pasa sin darte cuenta, ¿no? Y uno experimenta así un estado de complacencia, de bienestar. Bueno, para que experimentasen eso la gente, ¿no? Jesús dijo con los aduceos que no querían en la resurrección, dijo, Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esta gente había muerto siglos antes y después dice, porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Para Dios todos viven, siguen viviendo a pesar de que estén muertos. los muertos, dice la iglesia a ustedes, nada saben, no tienen conciencia, o por lo menos la conciencia no está funcionando, está desactivada. Dice, y su memoria es puesta en olvido. La memoria entra en el modo de olvido. La Biblia habla de una resurrección donde de alguna manera la memoria se va a activar, la conciencia también, y la identidad de esa persona otra vez va a aparecer. Pero para Dios se conserva todo eso, de modo que la biofilia es un aspecto constitutivo. Está la idea de conflicto, está la idea de esperanza, siempre lo mejor está por delante y siempre hay algo más positivo. La Biblia es un libro de esperanza. Hay un texto que dice que las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas para que por la paciencia de las escrituras tengamos esperanza. de modo que la elpidología elpis es en griego esperanza y se habla de la ciencia de la esperanza. Bueno, todas esas ideas forman parte de esa visión general de la vida que tenía Jesucristo. Y por supuesto que la función era ayudar a la gente y... Cuando hablamos o estás citando de que Jesús tenía una especie de psicología con Dios, con un Dios, con Zeus, hoy en día la psicología a partir del conductismo y después Freud y Jung y otra gente no ha tomado en cuenta esto. Quizá un Jung con algunos visos más místicos sí, un poco, pero en general no. ¿Qué diferencia hay entre un abordaje psicológico con Dios y uno sin Dios en cuanto al otro, al paciente? Bueno, puede haber mucha diferencia, por supuesto. A ver, los psicólogos no somos pastores, no vamos a predicar, no hacemos proselitismo, obviamente, ¿no? Respetamos la ideología, la concepción. Uno le puede decir, mire, yo creo en Dios, creo en la oración, creo que Dios puede ayudarnos y entonces le oramos, no sé si usted cree o no cree, si la persona no cree, bueno, usted tendría algún problema que yo ore por usted para que Dios le ayude, porque por lo general nadie se niega, ¿no es cierto? Le dan ayuda y más de Dios. Bueno, uno respeta, pero si te habilita, si es creyente la persona, entonces es un recurso más y es un recurso muy importante. hay mucha evidencia empírica dada por la investigación que muestra que los que los religiosos se enferman menos y se curan más rápido y enfrentan las dificultades y los problemas con de una manera más positiva, porque cree que hay una providencia que de alguna manera está ayudando, ¿no? entonces esa creencia es un elemento positivo en terapia, entonces si hay habilitación por parte del paciente yo lo utilizo con su punto. Muy bien, muy bien. Ahí estamos en el primer capítulo que es la cosmovisión de Jesús, ¿no? Que es esa cosmovisión psicoterapéutica con Dios. Y también hay un texto donde Dios dio su... Jesús dijo cuál era su misión un día entró a una sinagoga, se puso a leer el libro de Isaías y ahí dice muy claro algo que él se lo toma como con un sentido especial, ¿no? Dijo que he venido a... bueno, no estoy ubicando el texto, que he venido para ayudar a los quebrantados de corazón, a la gente con problemas, con dificultades. Es decir, se dedicó a las personas... Dijo, no he venido a curar sano, sino enfermo. Es una ironía eso, ¿no? Obviamente todos necesitamos. Pero, dijo, las personas más necesitadas lo acusaban porque andaba con con prostitutas y con personas marginadas socialmente, pero era la gente que tenía más necesidad y la que recogían a él y entonces él trabajaba con eso. Es decir, tenía una misión específica que realizaba. Muy bien. En el segundo capítulo es el abordaje terapéutico de Jesús, ¿no? el modelo terapéutico de Jesús. Ahí en ese capítulo ¿qué desarrollás? El modelo o el criterio de salud del modelo terapéutico. Sí. Ahí analizo un texto de Lucas capítulo 13 donde cura una mujer con escoliosis estaba encorvada parece que era una escoliosis muy grave y realmente estaba en una condición casi animalesca porque estaba como una cuadrúpeda doblada y con todo ella debía ser un gran esfuerzo el poder salir de su casa ir a la sinaboga todos los sábados lo hacía quizás con la con la esperanza de que alguna vez alguien le pudiera ayudar se supone que los médicos se ven que habían agotado todos los recursos no tenía solución así que la única solución sería una especie de milagro de Dios bueno y un sábado Jesús llega ahí la ve esta mujer se sentió compadecido con ella la llama la mujer estaba en otro sector de la sinagoga no donde estaban los hombres así que la llama la mujer va transgrediendo casi como una crítica ¿no? porque segrega a mujeres este la toca cosa que no podía hacerse nada más está muy mal eso y la mujer se endereza se recupera 18 años estaba padeciendo esta enfermedad ¿no? y entonces el jefe de la sinagoga aparece quizás con su con su súbito con esa forma solemne increpa Jesús le dijo seis días hay para curar y hacer todas estas cosas pero el séptimo el sábado no es para hacer estas cosas es como como Moisés con las tablas de la ley cuando vio al pueblo que estaba con Aarón si haciendo estos el becerro de oro al al becerro de oro así le tiró las tablas encima bueno este el sacerdote como que le tira con el con el mandamiento el cuarto mandamiento a Jesús hijos y Jesús reacciona se pone mal algunas cosas es muy paciente Jesús pero algunas cosas las desquiciaba y esto de la hipocresía de los tipos esto era una cosa que no lo podía soportar y lo dije hipócrita un un sábado si se cae un animal de ustedes a un pozo van y lo sacan ¿no? y aunque sea sábado ¿no? o le dan de comer a la gente y esta hija de Dios ¿cómo nos vamos a ayudar? y quedó medio avergonzado que lo increpó delante de toda la gente y toda la gente estaba satisfecha por la acción de eso y entonces dijo porque el reino de Dios es semejante a un hombre que plantó un grano de mostaza y se convirtió en un árbol muy fecundo donde venían los las aves del cielo a hacer sus nidos y después dijo porque el reino de Dios es semejante a una mujer que puso levadura en la masa y la masa creció y alimentó a sus hijos estaba dando una cosmovisión un modelo basado en la fecundidad en el crecimiento en el desarrollo el modelo de de los del jefe de la sinagoga era un modelo estructurado rígido no había espacio para el cambio no había espacio para la salud todo está reglamentado casi como un modelo mecanicista hay días para esto días para esto otro todo como una especie de reloj que marca todas las las horas todos los minutos todos los segundos siguiendo un ritmo este mecanicista ¿no? y Jesús plantea que ese granito de mostaza tan pequeño es un árbol y en el árbol vienen las aves hacen sus nidos tienen sus polluelos estos salen a también a poblar el cielo y se van reproduciendo y creciendo y esa levadura forma la masa que alimenta a los hijos y los hijos crecen y a su vez se vuelven a la casa y se está hablando de fecundidad de crecimiento de desarrollo todo lo contrario a ese otro modelo tan rígido sin lugar para la salud ni para el perdón ni para el cambio ¿no? entonces esta idea me parece que es dominante en el pensamiento de Jesús trata de que la gente crezca se desarrolle progrese ¿no? que se que se generen nuevas cosas ¿no? es como un desarrollo hacia el infinito además es mucho más orgánico es un desarrollo rizomático más que arborescente digamos luego tenemos en el capítulo 3 vamos a mostrarlo aquí tenemos criterios de salud y enfermedad o sea ¿cómo interpretaba Jesús lo que era estar enfermo necesitado y lo que era estar sano? bueno ahí en el evangelio hay ciertos conceptos de salud y de enfermedad por ejemplo al paralítico cuadripléjico que estaba Juan 5 habla de esto en una especie de hospicio de de crónicos ¿no? sí en la piscina de Betesda que dice que cuando se movían las aguas ahí que llegaba primero se curaba bueno Jesús va a ese lugar y le dice a un paralítico que hacía no sé como 30 años que estaba ahí totalmente desahuciado es mucho más fácil curar un agudo un paciente pero no un crónico el crónico está más propenso al fracaso que al pero Jesús se dedicó al crónico no el agudo no el agudo cambiar y los médicos se sienten gratificados por los cambios pero con los crónicos no trabajan mucho pero él se fue al crónico y le dijo quiere ser sano la expresión es quiere ser completo la enfermedad es como que a uno lo reduce está incompleto no es la persona que debería ser ¿no? entonces la salud es algo integral un desarrollo el crecer ¿no? está este concepto en el caso de Juan 9 del ciego de nacimiento los discípulos dijeron ¿por qué está enfermo este tipo? nació ciego ¿quién pecó? él nació ciego no voy a pecar nació ciego un poco tonta la pregunta pero dice los padres y Jesús dijo no no es un problema de causa es un problema este 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 hombre nació para este momento es para la gloria de Dios sí había nacido ciego estuvo viviendo ciego todo este este tiempo para ese encuentro con Jesús donde ahí iba a recobrar su salvo iba a tener un sentido un significado ¿no? él recibió la vista y pudo testimoniar delante de los sacerdotes que no podían creer cómo pudo ser este milagro este y entonces mostró que los que aparentemente veían eran más ciegos que este que no veía y ahora descubrió a a Jesús a Dios ¿no? cosa que el otro no lo hacía bueno fue toda una cuestión que impactó muchísimo pero ahí se ve no no un enfoque causalista de la enfermedad sino un enfoque teleológico es decir el propósito que la vida tiene un fin un sentido telo significa fin la Biblia dice el el fin de la ley es Cristo ¿no? es decir el propósito toda la Biblia tiene este sentido de lo de lo teleológico más que de lo causal me parece interesante esa manera de percibir en psicología muchas veces siguiendo la la ciencia moderna es causalista a ver qué te pasa qué te duele a ver por qué y entonces empieza la análisis e investigar y todo esto ¿no? no 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 busca tanto los efectos en psicología fue Adler Freud fue bien causalista es buscar la causa atrás en el pasado especialmente en alguna experiencia traumática y sobre todo en la infancia y entonces Adler dijo no habla del sentido del propósito hay un filósofo by Heiler que lo llamaba este alemán que Adler leyó y entonces le gustó por ejemplo si un bebé llora en la cuna Freud preguntaría llora porque sus mucosas estomacales se han comprimido por la falta de alimento entonces tiene hambre y llora para que le den de comer la causa el efecto es este pero Adler le pregunta no quizás llora para que la mamá lo levante porque quiere estar con los brazos de la madre porque busca eso el afecto el cariño bueno las dos cosas son necesarias pero esta mirada hacia el fin hacia los objetivos es algo que está muy presente en la Biblia y en el enfoque de Jesucristo pero Mario vos crees que el enfoque de sanidad de Jesús es un enfoque de quiero que te sanes o quiero que te estés sanando todo el tiempo lo pregunto esto por esto Pedro por ejemplo adolecía de cometer errores a cada rato siempre metía la pata y si vemos la Biblia David con Bethsabe Salomón con las esposas Abraham que dijo que era la hermana y era la esposa todos meten la pata entonces Jesús lo que busca es una sanación definitiva como diciendo si me siguen a mí la presuposición la premisa es que tenemos que estar todos completos como decís sanos o la otra opción es no este es un camino eterno donde siempre hay que estar sanándose siempre uno se cae y se vuelve a levantar ¿cómo sería? bueno es que la salud no es estática la vida no es estática más que ser o estar sano estamos siendo somos un siendo un siendo que implica lo sido y lo será este estamos en esta transformación en este cambio este y la Biblia habla de justificación cuando una persona acepta el mensaje cristiano acepta a Jesús es como que como que Dios justifica a esa persona todos sus errores sus equivocaciones toda su vida pasada la la pone en cero ya no no le computan ningún pecado está justificado está en blanco pero la cosa no termina ahí uno sigue viviendo entonces hay un proceso que se llama la santificación que es esto de la provisión diaria del espíritu de Dios para poder enfrentar las dificultades y salir adelante este la salud es esto salud y salvación es la misma palabra soter ¿no? en griego este nosotros usamos en español dos términos diferentes pero en el original la Biblia tiene este sentido es salud y salvación sanidad pero no como algo estático sino como un proceso continuo de desarrollo y de crecimiento la Biblia habla de que somos transformados de gloria en gloria es un continuo desarrollo cuando era niño pensaba como niño dice San Pablo ahora que soy mayor pienso me forma madura a medida que uno va creciendo en la vida es necesario crecer desarrollarse nunca vamos a llegar a la plenitud total que estamos por ejemplo dice en aquel día conoceremos como somos conocidos nunca nos llegamos a conocer Sócrates dice conoce el tatinismo pero es una utopía nunca lo alcanzamos hay gente que hace psicoanálisis de 20 años cada vez se conoce mejor nunca se conoce de todo claro no conocemos al otro no a nuestra esposa a nuestros hijos vamos el aprendizaje es un proceso la verdad es un proceso también eso te iba a decir de velar sacar el velo lo que cubre y uno siempre está descubriendo nuevas cosas que te permiten nuevas luces en el desarrollo de uno muy bien tenemos el capítulo 4 que son directamente las estrategias y técnicas psicoterapéuticas que utiliza Jesús ahí te dedicas más al análisis de cómo cómo lo hace sí hay una cantidad de técnicas el modelo de Jesús es mayormente narrativo le llaman de los años 70 80 aparece esta terapia narrativa donde usa relatos historias situaciones te cuentan algo y entonces a través de una historia es como que es cambiar el discurso al paciente cuando viene una persona a terapia viene porque siente que no puede resolver los problemas y viene desde su fracaso desde su desesperanza desde su ser digamos caídas entonces la cuestión es cambiar ese discurso por un discurso de esperanza ¿no? que pueda ver la vida de otra manera y que que le resulte más feliz dichoso ¿no? entonces usa mucho las parábolas es un tipo de relato de historia Lucas 15 lo criticaban porque andaba con personas de baja ralea y entonces Jesús le cuenta una parábola en realidad eran tres parábolas la oveja perdida la moneda perdida el hijo perdido la moneda no tiene conciencia que está perdido la oveja tiene conciencia pero no sabe cómo encontrar el camino en ambos casos van a buscarla la oveja la moneda la mujer que la había perdido hace toda una búsqueda hasta que la encuentra la oveja el pastor vuelve hasta que la encuentra el hijo tiene conciencia y sabe el camino ahí el padre no va solo lo espera ¿no? y regresa pero está el hermano mayor que no entiende la experiencia de su hermano menor y ese representa a los fariseos así que lo metió en la historia para que vean claro en esa historia la actitud que estaban teniendo ¿no? entonces usa mucho este recurso de contar historias pero no solamente historias hace preguntas preguntas inquisitivas para que tomen conciencia al oficial del rey que tenía su hijo enfermo no creyó mucho había escuchado pero como estaba enfermo y se está muriendo digo bueno vamos total a ver capaz que realmente el hombre cura ¿no? y entonces fue muy angustiado muy preocupado y este y al mediodía llega hasta donde está Jesús estaba en otra ciudad en Cana de Galilea se caminó creo que son como 15 kilómetros y y entonces este le pidió que curara al hijo y Jesús se dio cuenta que él venía desde su duda de su de ver a ver como una prueba a ver si sos tan bueno curame mi hijo ¿no? y entonces le dijo si no vienes señales y prodigio no vas a creer y ahí se dio cuenta que el hombre necesitaba ejercer fe que su incredulidad podía significar la muerte al hijo tomó conciencia de eso son esas palabras que a veces se dicen y el otro se le prende la lamparita ¿no? hace el insight se dice en psicoanálisis en los de terapia gestáltica dice darse cuenta la Biblia dice que el hijo prodigio volvió en sí bueno es esta toma de conciencia de la realidad de uno y de comprender qué es lo que tiene que hacer y entonces el hombre se quebró ahí le dijo señor salva a mi hijo y le dijo tranquilo tu hijo está curado y él bien lo aceptó ahí lo aceptó por fe tenía tiempo de volver a la casa para ver no se quedó todo ese día ahí tranquilo ya no estaba tan angustiado creyó ¿no? la fe fue una fue una palabra pero que le abrió la cabeza y al otro día cuando volvió eh vinieron corriendo y dijeron se curó tu hijo está bien ¿a qué hora fue? a la una la misma hora que Jesús le dijo anda tranquilo tu hijo está curado y él dice que creyó él y creyó toda la familia una fe ahora afirmada por la evidencia por los hechos y una fe que se transmitió al resto de la familia que fructifica a veces hacía este tipo de intervención ahí no hay una historia hay una esas expresiones que usamos muchas veces los psicólogos de interpretar alguna situación para que descubra cuál es la realidad que tiene que cambiar muy bueno y hay muchas las preguntas como te decía hay como trescientas preguntas hay preguntas reflexivas hay preguntas informativas hay preguntas de exhortación hay preguntas relacionadas con el futuro con el pasado con el presente bueno hay toda una clasificación de preguntas y Jesús las usa casi todo la metáfora las figuras el reino del cielo es semejante a bueno cantidad de figuras a una a un tesoro que descubrió uno en un terreno y entonces a todo un esfuerzo para comprar el terreno porque ahí estaba ese tesoro bueno metáforas muchísimas figuras vamos a ver en el en el capítulo 5 aquí tenemos esto que decías el uso de las preguntas es lo que estaba citando ahora mismo y en el capítulo 6 las metáforas son todas técnicas claro un poco que abarcaste aquí con el capítulo 4 también el 5 que es el de las preguntas y el 6 que es el de las metáforas pero también está esto de las entrevistas breves que vemos aquí en el capítulo 7 que también un poco ya lo fuiste tocando ya lo mencionamos el hombre el paralítico hay tres intervenciones en ese caso es llamativo ¿no? porque la primera intervención fue una pregunta ¿quieres ser sano? ahora treinta y pico de años tipo enfermo estaba prácticamente desahuciado y ahora Jesús le dice ¿quieres ser sano? hasta parece una burla ¿no? ¿qué estoy haciendo acá? quería pero dice nadie me lleva cuando se mueven las aguas y ahí dicen que está el milagro muy desesperanzado viste que ahí no le responde la pregunta el hombre no le responde a lo que le pregunta le dice otra cosa le dice es que no llego ahí no él le preguntaba ¿tú quieres ser sano? no si llegas ¿quieres ser sano? sí ¿por qué le hizo esa pregunta? ¿qué quería decir esa pregunta? bueno yo creo que se necesitan muchos años de terapia para darse cuenta yo me di cuenta tenía una paciente paralítica en silla de rueda tuve varias consultas con ella y y en el sanatorio donde trabajaba en determinado momento llegó un cirujano era creo que chino una cosa así vivía en Estados Unidos y había desarrollado toda una técnica para eh intervenir en la columna hay muchos casos de paralíticos que tienen la médula oprimida es decir han tenido un accidente se comprimió la médula y entonces obviamente perdió el este para abajo la inervación de la de la célula de los de las neuronas ¿no? pero no es porque esté cortada sino solamente pues entonces lo que hacía entraba abría la columna y liberaba la la médula y la gente retomaba otra vez la este podía empezar podía caminar ¿no? entonces bueno muchísima gente de todos lados venían y ella fue a consultar y entonces le hizo un análisis para ver cómo estaba su columna y el médico le dice usted no tiene cortada la médula usted podría volver a caminar ahora ¿quiere caminar? le dijo el médico ¿por qué me pregunta eso? quedó impresionada ¿por qué me pregunta eso? porque mucha gente se acostumbró a andar en la silla de rueda tiene toda la vida ordenada la llevan de un lado para otro no necesita trabajar está dentro de todo son los efectos secundarios de la enfermedad se le llaman esto ¿no? está bien ¿usted quiere dejar la silla de rueda? y me contó la mujer cuando me dijo eso a mí me dio como un impacto dejar la silla de rueda ya forma parte de mí mismo y este y y le generó un tremendo conflicto no sabía sino es decir uno se acostumbra a la enfermedad pero no nos deje con la incógnita ¿qué hizo la mujer? la mujer bueno al principio dijo que no quería dejar la silla de rueda no quería dejar la silla de rueda me dijo eso pero yo no me acuerdo si se operó o no este pero la vi años después y seguí en la silla de rueda más vale malo conocido que bueno por conocer dicen sí 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 es una pregunta bueno de alguna manera Jesús se dio cuenta que el tipo aunque no le respondió la pregunta de alguna manera vio que había disposición disponibilidad para la curación y entonces este lo curó ¿no? le devolvió la capacidad de de movilizarse y y después claro todo el mundo le llama la atención porque el hombre se levantó tomó su dice toma tu lecho y anda y salió y era un sábado el sábado se podía andar la ley Jesús hacía muchas curaciones el sábado yo creo para como no sé para chicanear diríamos nosotros para revolver el asunto sí sí como para decir la tontería de ideas que tienen ustedes y entonces lo pararon ¿cómo que estás trabajando? bueno el que me curó me dijo que tomara mi lecho y me anduviera ¿y quién te curó? ¿vos el paralítico? sí bueno entonces todo un testimonio digo ¿y quién fue? y él ni sabía ¿no? pero a la tarde lo ve y Jesús le dice mira no vuelvas a pecar para que no te pase algo peor ¿no? es decir que ahí la enfermedad tenía que ver con algo de algún problema que lo llevó a eso entonces él quiere ser sano es como que la pregunta para habilitarlo para la cura después después fue la prescripción el mandato levántate toma tu lecho y anda y después como la prevención para no volver a la recaída ¿no? trabajó también la recaída que es otro tema también que se insiste mucho que es muy importante sobre todo con los adictos o los que han estado mucho tiempo habituados a algo ¿no? igualmente dentro de lo que decías es muy interesante esto de jugar a dos puntas porque Jesús no solamente está curando a la persona a su sujeto digamos a su paciente sino que está creando una repercusión deliberada en un entorno ¿no? que puede ser más o menos afino o hostil que podría ser la familia del paciente por ejemplo ¿no? es posible sí sí claro o sea es un trabajo en el texto no aparece la familia debía haber alguien además al hombre lo llevaban ahí alguien lo llevaba probablemente de familiares amigos y además en ese lugar había muchísimos otros pacientes pero fue este porque el que vio que tenía mejor disponibilidad para la salud hay una hay una serie que salió ahora hecha independiente de crowdfunding que es The Chosen Los Elegidos que es buenísima ¿no? todo de la vida de Jesús y bueno esta escena de la piscina aparece un hermano de él la historia la arman así como que hay un hermano de él y que interacciona con el con el que se cura es una serie muy recomendable y muy lacrimógena advierto ¿ah sí? sí, sí, sí tiene que ver The Chosen sí es una serie que que por primera vez la están haciendo en lugar de hacer un paquete cerrado como Mel Gibson con La Pasión de Cristo lo que hacen es no estar en ninguna plataforma para que no los condicionen y al mismo tiempo tienen tal interacción con la gente porque lo hacen a través de una aplicación de móvil de celular que uno se la descarga y de ahí ve los capítulos que ya van por la están haciendo la tercera y cuarta temporada tan interactivo que en la escena por ejemplo del Sermón del Monte la gente que va a asistir son los propios telespectadores o sea tú y yo nos avisan y si queremos participar nos visten un poco y en esa escena hasta es decir te metes en la historia está buenísimo eso qué bien ¿no? ¿y cómo se se puede bajar la aplicación? ¿dónde? ¿hay alguna página? no, no en el Play Store de Android o en el 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 no sé cuál es el de iPhone pero están las dos plataformas te descargas la aplicación se llama The Chosen The Chosen Chosen se escribiría y bueno está asesorada por un pastor evangélico un sacerdote católico y un rabino judío y tiene una una perfección a nivel todo geográfico oraciones judías o sea está cuidadísima cuidadísima muy buena muy buena excelente yo me vi las dos temporadas iniciales y hacía a moco tendido bueno tenemos capítulo 8 dice una entrevista al mediodía ahí bajo el sol en el pozo de con la con la samaritana ¿qué pasó ahí? bueno como te decía yo creo que la samaritana es un tipo de personalidad muy diferente a Nicodemo yo esas esas dos entrevistas las veo en forma paralela nada hace ver de el evangelio como que Juan tenía el propósito de que las comparemos pero llama la atención que hay un está una después de otra ¿no? está en el capítulo 3 la la entrevista con Nicodemo y el capítulo 4 la entrevista con la mujer samaritana son las entrevistas más prolongadas que hay en la Biblia entonces ahí uno puede ver un poco más en detalle el modelo terapéutico de Jesús ¿no? sí ahí está con Nicodemo aquí Nicodemo y luego tenemos esta la del cuatro sí claro y la del cuatro con la mujer samaritana bueno uno es un un hombre trozo a una mujer uno es es de a la noche con Nicodemo dice que fue a visitarlo de noche la otra es a pleno mediodía hay otro contraste muy llamativo Nicodemo era un hombre de eh académico un teólogo un hombre de clase alta con recursos la mujer es una mujer de la normal yo diría clase media baja este no tenía la capacitación y la formación teológica que tenía Nicodemo como decía Nicodemo una personalidad diríamos de tipo estructurada casi obsesiva eh muy formal la mujer es todo lo contrario al poco tiempo le conocemos toda la vida yo me imagino que esas son lo que les llaman las personalidades demostrativas esas personas que hablan con las manos con los gestos con las actitudes uy tú que eres judío como me lees a hablar a mí son muy expresivas histriónicas son las personalidades histéricas ¿no? que contrasta con la personalidad este obsesiva son dos caracteres opuestos que curiosamente muchas veces los encontramos en las consultas porque se atraen y forman a veces pareja porque un obsesivo está todo estructurado todo organizado que necesita como alguien que le dé la chispa de la vida ¿no? como que que le genere emoción y estas mujeres son como un tiro al aire son descontroladas totalmente entonces buscan a alguien que le ponga un poco de límite así que se sienten atraídos por estas personalidades más organizadas y estas se suben por estas pero claro son caracteres tan opuestos que chocan y hay conflictos y es carne de cañón por los psicólogos nuestro cliente ¿no? así que eso también me hizo pensar en estas dos dos personajes como que que algo tenían que ver pero al mediodía porque bueno la personalidad es así demostrativa es primaria la mujer ¿no? no hay entre lo que piensa y siente nada que lo no hay filtro directamente ¿no? uno sabe lo que piensa y lo que siente en cambio Nicodemo no es un tipo oscuro no sabemos de la noche hay que leer entre líneas es como que se protege es secundario entonces es más fácil ver el modelo de Jesús en la mujer samaritana y de alguna manera ver si con Nicodemo también funcionaba ese modelo ¿no? a la mujer le habla en el lenguaje de ella tú vienes a buscar agua si supieras quién es con quién estás hablando entonces le pedirías tú a mí el agua viva un agua que va a satisfacer toda tu necesidad y ya no va a tener más deseos ¿no? le hace esa y bueno ya quedó impactada uy dame de esa agua ¿no? y ahí le dice Jesús anda a buscar a tu esposo y ahí la 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 desarmó porque no esperaba además es llamativo que Jesús de alguna manera sabiendo que tenía un pasado medio borrascoso y complicado ¿para qué mete el dedo en el ventilador? ¿no? pero precisamente necesitaba ir al meollo a la a la a la la cuestión más profunda de ella ¿no? y la mujer bueno quedó quedó bueno no 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 tengo marido ¿no? si eso ha dicho se lo tiene que haber dicho con mucha dignidad con altura porque si no se hubiera sentido ofendido ¿no? usted que se mete en mi vida que le importa claro claro mira dicho pero él le dijo tienes razón no tienes marido porque las cinco parejas que ha tenido antes no fueron tu marido y con la que estás ahora tampoco y hay una autora cristiana que ella interpreta que la mujer quedó tan impresionada que sintió como que una mano misteriosa estaba ojeando las páginas de su vida y una sensación de juicio la embargó y ahí se despierta la cuestión espiritual y empieza a preguntar bueno ¿dónde hay que adorar? porque los judíos dicen que es en Jerusalén nosotros que aquí o en Jesús le aclara los verdaderos adoradores adoran el espíritu y verdad no es un problema del lugar no es cuestión geográfica una actitud que hay que tener bueno y ahí le va dando el agua viva esta mujer al ser una personalidad histérica bueno el histerismo es una de las cosas más estudiadas desde Freud del siglo XIX en profundidad es como que toda su libido está flor de piel porque son seductoras insinúan extrovertidas y parece muy demostrativa pero en el fondo son frígidas no sienten deseos sexual o no o no o no lo experimentan entonces nunca se satisfacen están buscando siempre su su príncipe ideal ¿no? entonces cada cada relación es como que espera que es así la va a satisfacer y después muestra que no entonces buscan otra y otra y otra son insaciables ¿no? por eso el agua viva es la que te puede saciar pero la cosa no pasa por una cuestión de la sexualidad pasa por una cuestión espiritual es el planteamiento que le está haciendo Jesús pero necesitaba tocar ese punto para que tomase conciencia de esa necesidad y entonces se despertase entonces el método es ese ¿no? llegar a la problemática al eje directriz de esa vida ¿no? para poderle darle la respuesta ¿qué con Nicodemo? bueno Nicodemo como que están teologizando porque dice que la serpiente que se levantó en el desierto es un símbolo del hijo del hombre porque los que miraban entonces la miraban la fe que van a ser transformados él quedó medio cuando le dice Jesús tenés que nacer de nuevo porque todo lo que tenés no te sirve quedó un poco medio shockeado y escucha ya no pregunta más y Jesús le dijo mira no he venido para condenar al mundo se lo dice en forma impersonal pero obviamente está hablando con él yo no te estoy condenando no te sientas condenado por mí no sientas culpa pero sal de las sombras ven a la luz no sigas en la sombra para cuáles sombras hay un método de lectura de la biblia que se llama pars prototo parte por el todo es una cosa que se usa muchos predicadores la usan cuando el auditorio conoce un texto no necesita repetirlo todo porque de tal manera modiosa la gente sabe lo que sigue que ya lo he escuchado mil veces entonces dice una parte y alude al todo bueno con Nicodemo Jesús aludió yo me interesó porque bueno si con la con la samaritana le tocó el punto medular para saber con este también tiene que haber ¿dónde está? y entonces tiene que ser algo entre líneas porque este y además algo si es una cuestión difícil el hombre es muy quisquilloso susceptible y entonces en eso de los que andan en las tinieblas y el llamado a la luz alude a un texto de Job ahí por las concordancias me di cuenta Job 38 me parece que es que habla de los que andan en las sombras y menciona dos tipos de personas los ladrones y los adúlteros si 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 lo buscas en el libro vas a encontrar la referencia a este a en el libro en el libro mismo en el libro está la la referencia me parece que es el 38 las tinieblas Job no Job 24 Job 24 13 al 17 vale aquí estamos así otros si si aquí está otros son rebeldes a la luz no conocen sus caminos ni se acostumbran a sus sendas el alba se levanta al alba se levanta el asesino para matar al pobre y al indigente de noche ronda al ladrón el adúltero acecha al crepúsculo diciéndose si ahí lo tenemos bueno eh menciona ahí tres no el asesino el ladrón y el adúltero cuál será el problema de Nicodemo asesino no era obviamente ladrón yo creo que tampoco qué necesidad tenía un hombre de buenos recursos económicos yo creo que el problema era el adúltero es decir el tipo de noche debía tener algún alguna eh porque eran así no este alguna relación ahí este que se escapaba de noche y y tenía algún encuentro con alguna dama y y entonces estaba acostumbrado a andar a la noche entonces es decir es una a ver es una hipótesis ¿no es cierto? este tratando de entender cuál era las las tinieblas las oscuridades de de probablemente pienso que podía haber un problema de adulterio todos eran sepulcros blanqueados estos hombres ¿no? de modo que que tenían sus sus agachadas sus situaciones encubiertas y entonces Jesús le está diciendo deja las tinieblas deja de hacer lo que estás haciendo que está mal ven a la luz y ahí tu vida va a poder cambiar totalmente bueno eh por eso creo que la 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 entrevista con Nicodemo concluye medio abruptamente no se sabe bien qué pasó porque se pasa a otro tema tengo la impresión de que Nicodemo se dio cuenta de que Jesús le estaba hablando de su problema medular ¿no? y que le estaba haciendo un llamado al cambio y entonces este se va molestado me parece y y pegó el portazo como para pero el problema el problema le quedó yo creo que ya después no le resultó tan fácil tener estas experiencias nocturnas allí ¿no? este le llevó tiempo cambiar porque las personalidades tan obsesivas tan organizadas tan estructurales tan formales son muy rígidas y son muy difíciles de cambiar es todo un proceso que lleva mucho tiempo igual en el libro vos recalcas que a la larga él fue cambiando porque en las últimas instancias de Jesús vos decís a su manera a su manera velada él tiró la idea de no podemos condenar a este hombre no está permitido o sea él quedó quedó con esa espina sí porque hay un episodio que es una en la discusión en el Sanedrín es antes de mandar a la mujer que sorprendió en adulterio ahí estaban planificando cómo lo iban a atrapar a Jesús y ahí Nicodemo él cuestiona ese método y los demás se dieron cuenta enseguida vos porque estás con Jesús también ¿no? él no dice nada pero él salió a defenderlo Jesús quizás no fue la primera vez porque los demás enseguida reaccionaron lo cual significa que el cambio se fue produciendo lentamente y después cuando Jesús muere ahí sí asume directamente ya no tiene ningún resquemor de lo que dirán sus colegas claro luego tenemos el último capítulo del libro que es el capítulo 10 que es la terapia del perdón ¿no? la idea de perdonar como por ejemplo a la mujer adúltera justamente de nadie te ha acusado bueno yo te perdono ve y no peques más sí he hecho una lectura ahí a ver qué te parece capítulo 3 y 4 está como decíamos un hombre Nicodemo el 4 una mujer hay una pareja en el capítulo 9 está la mujer y en el capítulo 10 hay un hombre son dos entrevistas es como que hay otra pareja normalmente no la relacionan el caso de la mujer sorprendida en adulterio vuelvo a repetir es una trampa es decir a la mujer la estaban utilizando de alguna manera seguro que había adulterado pero ¿dónde está el esposo? ¿dónde está el amante? generalmente cuando se apedreaban en casos de eso por lo general el esposo era el que la descubría y la acusaba y era el que tiraba la primera piedra el esposo hasta eso a ver el que esté libre de pecado tiene la primera piedra es como que aludir a ver quién se pone en el lugar del esposo el esposo con nudos el esposo que lo habían traicionado para tirar la primera piedra era el que tiraba la primera piedra y y y y eran al al amante también no solo a la mujer al amante y el amante ¿dónde está? se ve que todo lo había una conspiración que habían hecho con Jesús ¿no? bueno y es el tema del perdón ahí ¿no? Jesús la perdona y se ve tiene un problema en el capítulo 10 es el ciego de nacimiento ahí es el tema de la visión de ver no solo lo que está a a la vista en en el espacio de nuestra captación visual sino ver más allá de eso ver la enseñanza a ver son dos coordenadas el perdón es un tema del tiempo ha habido algo en el pasado que se perdona ¿no? y el pasado cambia y se transforma en un futuro diferente renovador el tiempo funciona bajo el parámetro de lo secuencial es delante y de después ¿no es cierto? es la secuencia del tiempo es transitar la visión es de la percepción es del presente la visión funciona la simultaneidad en la visión ves todas las cosas uno la ordena delante atrás pero está todo lo simultáneo así que lo consecutivo bueno el tiempo y el espacio son los dos parámetros en que se regula la vida humana la vida humana funciona bajo estos rieles diríamos ¿no? que es el tiempo y el espacio Kant decía que son estructuras fundamentales del conocimiento creo que critica la razón puro ¿no? este que antes se creía que eran objetivas Kant hace un giro copernicano y dice no son estructuras de nuestro pensamiento a través del tiempo ordenamos las cosas secuencialmente en el el antes y el después el espacio ordenamos las cosas simultáneas las las organizamos como una son dos son dos estructuras que tenemos nuestro pensamiento para poder eh organizar las experiencias de la vida ¿no? los empíricos decían que uno es resultado de la experiencia de lo que nos rodea los los racionalistas de 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 dice lo importante la razón bueno Kant dice es la razón y la experiencia ambas cosas la razón son una estructura que permite organizar bueno yo creo que aquí no está hablando del espacio y tiempo bueno es una interpretación también ¿no? este donde el verdadero sentido del tiempo es bueno el perdón es uno de los aspectos que ordenan el tiempo de manera de no quedar enclavado en el pasado atrapado por los problemas ¿no? el ser liberado de eso y abrir un futuro con esperanza y el y el espacio sexto el ver no solo lo que nos lo que nos rodea sino tener una especie habido un este pensador alemán que hablaba de la supraconciencia es la capacidad de ver la conciencia de lo espiritual ¿no? no es una por ejemplo Frank hablaba del Dios inconsciente pero la cuestión de lo espiritual es como una supraconciencia el poder percibir algo más allá Nicodemo se dio cuenta de que Jesús tenía una capacidad especial y ahí como que se le abrió la mente y dijo pero tú eres el hijo de Dios y le dijo Jesús te sorprende por esto te digo que vas a ver mucho más vas a ver los ángeles que suben y bajan y en cielo abierto bueno ese poder ver más allá como como Jacob la escalera que une la tierra con el cielo esa capacidad de de trascender bueno como que que sería la forma ideal de manejar el espacio porque para el marco de la terapia también la psicoterapia un paciente bien podría decirle eso a su psicoterapeuta la verdad que usted es un genio como fue capaz de ver todas estas cosas ¿no? seguro claro sí sí así que ahí hemos llegado hasta el capítulo 10 hemos recorrido los 10 capítulos que conforman te conté casi todo el libro pero no es todo hay que aclarar que el libro tiene un nivel de detalle muy grande y todo esto que Mario nos está contando a grandes pinceladas está muy trabajado y con con mucho más desarrollo ¿no? entonces aquí vemos que del libro hemos recorrido estos 10 capítulos que pertenecen justamente por ahí tenemos la imagen a este libro que aquí lo tengo aquí que es una sesión con Jesús ah está con otro nombre aquí sí le cambiaron el nombre al principio no me gustó mucho ¿no? pero le hicieron una tapa bastante linda tiene un es brillante un relieve la tapa ¿no? quedó muy bonito ¿no? con ese como un diván ¿no? bueno Jesús usaba diván así que este libro es como un símbolo este libro Mario si queremos acceder a él por ejemplo alguien que viva en Europa todavía ya lo puede conseguir o todavía no lamentablemente todavía no me dijeron la editorial que lo están trabajando para poner como ebook este pero he visto la página de la editorial y todavía no está había que pedirlo aproximadamente ¿tenés idea de la fecha en que podría llegar a estar disponible en Europa? ni idea ¿y en Latinoamérica? los tiempos de las editoriales son difíciles de pronosticarlo ¿en Latinoamérica está disponible? sí por lo menos en Sudamérica porque esta editorial tiene sede en Chile Paraguay Bolivia Perú Ecuador sobre toda esa zona hay gente que lo ha pedido tengo un amigo en Estados Unidos mire tengo el libro otro bueno los países de Sudamérica sí varios me han dicho que lo han conseguido en México hay mucha gente hay una editorial en México que se llama GEMA que trabaja mucho con la de Buenos Aires y el director de redacción de la editorial esta la Asociación Casa Editoriosa Americana me dijo se lo vamos a ofrecer a GEMA que es de México distrito federal este supongo que lo van a tener en México y ahí pueden también estar en Centroamérica y Estados Unidos pero Europa calculo que solamente por ebook cuando lo lo pongan en el sistema bien estaremos atentos para eso y hay que recordar a ver si lo tengo por aquí aquí está en Amazon si vamos a Amazon vamos a encontrar los libros de Mario que están ahora vamos a hacer un recorrido la psicología de la esperanza cómo superar las crisis 50 herramientas prácticas para lograr la superación personal biografías bíblicas que es el que mostré que tenía que tengo que está muy bueno junto con este que es psicología de los personajes bíblicos estos dos trabajan mucho lo bíblico que a mí me gusta mucho al igual que este libro que estuvimos hablando hoy luego tenemos espérate que me salió una ventana reconciliación cómo superar los conflictos en el aula o sea hay libros de muchos temas la alegría de vivir el GPS de la felicidad estrategia para ser más feliz terapia de la esperanza bueno acá está en italiano dice creed in él y seconda posibilita teoría evaluación terapia investigación de la esperanza psicología de la esperanza montones de libros montones de libros y este historias bíblicas asombrosas yo diría que forma una trilogía con los dos bíblicos que dijimos arriba este psicología de los personajes bíblicos y este biografías bíblicas y hasta diría con este último que estuvimos hablando hoy para los que les interese más el tema de la biblia el análisis de los personajes que mario en eso es un genio porque busca el detalle conecta los dos personajes que aparecen en un sitio con los otros dos que aparecen en el otro que uno dice como nunca se me hubiera ocurrido bueno ahí lo tenemos entonces si te parece contanos un poquito así brevemente desde arriba vamos a ir recorriendo los libros de qué tratan para que la gente más o menos sepa qué se va a encontrar si lo compra este es un libro más académico de la psicología de la esperanza es el enfoque teórico de la esperanza y son investigaciones hay unas 50 investigaciones yo elaboreo un instrumento de evaluación de la esperanza y la desesperanza y bueno se han realizado muchas muchas investigaciones por diferentes este investigadores y y las conclusiones que han se han extraído de esas investigaciones es un libro que salió por un aniversario de la Universidad Dentista del Plata y por eso es un libro más académico ese bien tenemos cómo superar las crisis 50 herramientas prácticas para lograr la superación sí este bueno habla de de diferentes recursos para enfrentar las crisis este cómo cómo actuar depende del tipo de crisis hay crisis matrimoniales crisis de las diferentes etapas de la vida crisis laborales económicas entonces diferentes capítulos abordo diferentes problemáticas y voy enumerando una cantidad de estrategias que son 50 finalmente no está esta edición que salió con esta editorial y en España salió otra un libro de etapa dura con ilustraciones muy bonito muy en fin una mejor edición pero es el mismo libro bien bien tenemos vamos a bajar un poquito aquí biografías bíblicas que yo decía que era uno de los de los libros que hablan sobre personajes bíblicos este sí el primero que escribí bueno aclaro una cosa yo en la universidad hace años que estoy dando la materia psicología de la personalidad entonces en esa asignatura uno ve las diferentes teorías de las escuelas que hablan sobre la personalidad está el psicoanálisis está el enfoque conductista existencial hay diferentes modelos de entender la personalidad y yo me pregunté bueno cuál es el enfoque de la biblia entonces en la biblia no hay ningún capítulo dedicado psicología a la personalidad por supuesto es necesario abordar en el texto bíblico cómo se tratan los casos que aparecen de qué manera se los se los concibe y entonces ver allí cuáles serían las características de entender la biblia a la persona humana entonces el de psicología y los personajes bíblicos son los personajes de primer nivel prácticamente ahí está Pedro Abraham está Moisés está bueno Pablo son personajes los más importantes en cambio en el otro biografías bíblicas ya son personajes secundarios como tú mencionabas hay mayormente una cantidad de mujeres que trato allí caso de Séfora la la mujer de 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 cantar de los cantares la Tsunamita este algún otro personaje Esdras son personajes no tan esplendorosos como los de primero pero también la idea era esta ver el tratamiento que presenta el texto bíblico acerca también de estos personajes y el tercero son casos más más este de la historia bíblica asombrosa casos más extraños más curiosos ¿no? como por ejemplo el caso de Rispa una mujer que prácticamente no no hay palabra que ya diga pero aparece en algunos episodios algunos medios grotescos le mataron los hijos y lo pusieron en una colina para que se lo comieran las aves de rapiña los depredadores y ella se dedica a cuidarlo durante tres meses está velando por el cadáver de los hijos bueno historia media extraña ¿no? o como aquella otra de de un general que perdió la guerra salió corriendo y se guareció en casa de una mujer que le prometió que lo iba a cuidar y después le clava esa fue Judith ¿no? no ese muy bueno este si Sara era el personaje que era un despota y además un una digamos este maltratador de mujeres ¿no? y y aparece es es un capítulo donde aparecen las mujeres como protagonistas cosa rara porque la Biblia son es más machista ¿no? pero está uy se me ya estoy en la época que se me pierden los nombres esa mujer que era profetisa y que atendía debajo de una palmera una psicóloga y que la gente le venía con sus problemas y entonces abeja es la traducción de Débora 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 de Débora ¿no? y y ella es la que claro todos se quejaban por el maltrato que tenían los filisteos que que les llevaban la comida entonces dice de pelear contra ellos que Dios los va a ayudar y entonces contrata ahí a un a un militar que que se ve que que era muy dependiente era muy muy conocida Débora ¿no? y muy reconocida dice mira si tú venís conmigo yo voy adelante a pelear que hombre ¿no? tiene que venir la mujer para empujarlo bueno así que aparece las mujeres como y después está otra donde Cícera se va a abuarecer y y este y finalmente es la que se lleva el mérito de haber matado a este que era un desgraciado ¿no? sí y después aparece la madre de él que está esperándolo y nunca llega bueno son unos capítulos muy interesantes bueno están esos casos ¿no? son asombrosas por eso luego tenemos otros libros como por ejemplo está este Reconciliación como superar los conflictos en el aula sí yo escribí Reconciliación como reparar los vínculos dañados pero esto me lo pidieron del departamento de educación de la editorial que quería un libro para los maestros entonces sugerí este tema yo había trabajado el tema de la reconciliación pero en las relaciones de pareja en las relaciones de amistad ahí es bueno cuando los chicos se pelean cómo intervenir qué tienen que hacer los maestros cómo tratar hay casos que los maestros no saben qué hacer con chicos agresivos que por ahí con un compás le pincha a la chica adelante entonces cómo intervenir para superar los conflictos entonces este es como cómo enfrentar los conflictos en el aula es para maestros fundamental muy bueno muy bueno la alegría de vivir bueno estos son 50 temas este y el otro 50 estrategias para ser más feliz este durante un tiempo estuve grabando un micro para para programas de de radio grabé primero unos 200 temas después grabé otros 200 temas más unos 400 temas cinco minutos un micro ¿no? entonces este en mi página dr mario pereira.com hay algunos de esos micros y y el micro se llama la alegría de vivir y trató diferentes temas ahí los dividí en cinco capítulos cada capítulo diez temas y que están los 50 de 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 que son cosas de diferentes situaciones de la vida para promover una actitud positiva acerca de de buen humor y de enfrentar las cosas positivamente muy bien muy bien este que es muy famoso el GPS de la felicidad si a ver la psicología positiva ha trabajado mucho el tema de la felicidad hay una ciencia de la felicidad siempre se ha hablado los filósofos los pensadores a lo largo de la historia de la felicidad pero ahora hay investigaciones basadas en estudios empíricos y entonces ha demostrado que cosas hacen contribuyen a hacer la felicidad hay como como que hay doce estrategias que están reconocidas a través de estudios que ayudan a desarrollar la felicidad de manera permanente a veces nos pasan cosas positivas buenas y uno se siente feliz pero al poco tiempo eso pasó y uno vuelve al nivel de felicidad anterior entonces encuentro le llaman el set point no sé por qué pero le dicen el set point es el nivel de felicidad que todos tenemos que suele ser bastante estable pero hay cosas que ayudan a que si uno las cultiva es como como que si vas al gimnasio en forma periódica te vas a a desarrollar tu musculatura y tu físico bueno en la felicidad también se puede cultivar y crecer como por ejemplo la gratitud los agradecidos son más felices entonces mantener una actitud de agradecimiento es muy importante bueno y hay estudios sobre la gratitud la compasión el ver las cosas positivamente la positividad este la meditación el ejercicio la vida física una serie de cosas que se han encontrado que ayudan a ser más feliz muy bien muy bien además hay que hacer notar que están a muy buen precio los libros porque están muy accesibles así que yo creo que es una buena oportunidad ese yo creo que está en papel pero ahí aparece en Kindle claro este pone este pone papel y aquí tenemos los dos formatos yo creo que tú te manejas con la con el Amazon de España y yo creo que no tienen tanto los en papel en Estados Unidos no tienen casi todo en papel claro este que estamos mirando este que estamos mirando es el de Estados Unidos por eso aparece en dólares ah claro la terapia de la esperanza es un modelo de terapia donde se promueve una visión positiva del futuro ¿cierto? este cómo trabajar la esperanza en el paciente para tener una actitud o la gente esperanzada tiene mejor salud viven más este tiene mejor calidad de vida hay varias varias miles de estudios al respecto es impresionante yo por los años 90 empecé a estudiar la esperanza que gracioso Mario que el editorial sea la esperanza justamente mira editorial esperanza si porque ese es un sello editorial que yo me creé sí puse puse un sello editorial para algunos libros me los me los publico yo otros me los publican diferentes editoriales de editoriales bueno de Argentina de México de Perú de Estados Unidos este de España me han publicado varios libros también pero algunos me los saco yo directamente este es de España este libro es muy semejante al primero la psicología de la esperanza esta es una editorial científica española lo saqué primero aquí ese libro y después hice otra versión con algunas cosas más que es el que publicó la Universidad Adventista del Plata en Argentina así que este y el primero son de libros académicos luego tenemos a ver este bueno que ya habíamos dicho que habías contado eran historias menos conocidas practique la gratitud que tú decías que era la persona una serie de libros dedicados al desarrollo del carácter la psicología positiva ha descubierto que hay una cantidad de fortaleza del carácter que en la medida en que uno las ejercita bueno es mejor persona tiene mejor calidad de vida mayor bienestar etc gratitud es uno de ellos ahora estoy escribiendo uno sobre la compasión entendí así bueno como alcanzar la plenitud o algo así ¿no? y este debe ser como pan caliente porque construyendo parejas felices tema difícil sí este no no es fácil pero es posible es posible como dice trabajé durante 10 años este en en una maestría en el doctorado ahí en México este dando cursos sobre relaciones relaciones de pareja relaciones familiares se llamaba la maestría y y el doctorado es como family science es decir la ciencia de la familia entonces estuve dando clases en eso y después siempre me pedían para hacer seminarios sobre parejas de enriquecimiento matrimonial así que bueno un poco la experiencia que he recogido en el tema de de matrimonios muy bueno muy bueno este debe ser ese no lo he leído pero debe ser muy interesante y este en busca de la alegría de vivir es el mismo de más arriba es el mismo sí este también es el de pareja está en portugués le pusieron a química de amor pero ese es el mismo libro de construyendo parejas felices muy bien hay otra versión que dice construyendo matrimonios felices muy bien así que creo que en la página siguiente hay algunos otros más a ver un poquito aquí ya aparecen otros objetos pero bueno en la versión que yo tenía de la amazon tenía bueno esta es esta es la versión mexicana está más linda me gusta más la tapa claro esperanza es un libro es un libro también académico es el test de esperanza desesperanza que que desarrollé después lo hice una revisión varios años después el test el test de esperanza desesperanza y el test r es la versión revisada que tiene menos ítems y sobre eso se han hecho ya como llevamos como 70 investigaciones al respecto ese es un libro que lo venden en México sobre relaciones humanas positivas hace muchos años que lo están vendiendo han vendido varios miles de esos de este tipo de ejemplares tapaduras con ilustraciones está muy muy atractivo este es un libro más pequeño también con ilustración tengo dos de este es una serie 20 cosas que debes saber sobre y diferentes temas claro escribiste sobre depresión y otros sobre estrés y ansiedad 20 cosas que debes saber sobre estrés y ansiedad hay otros semejantes y entonces bueno como este este es una versión anterior al GPS pero también trata el tema de la depresión y de la ansiedad este pero es una versión bueno esta es la terapia de la esperanza es otra otra etapa pero el que vio más adelante muy bien muy bien ah y este este es el último de todos este es el último si este viene a ser como el segundo tomo de la alegría de vivir son otros temas totalmente diferentes son de ese micro radial son temas breves uno puede leer este libro en cualquier página uno lo abre porque cada tema son independientes están ordenados por por capítulos que son cinco capítulos con diferentes áreas sobre aspectos de de familia aspectos de emociones positivas acerca del carácter en fin muy bueno muy bueno has escrito la verdad sobre un montón de temáticas entendiendo que llevas llevas una vida o llevaste hasta hasta hace muy poco de mucha actividad docente imagino que no sé gestionas el tiempo de una manera increíble bueno hace años que vengo escribiendo a los años 90 así que bueno pero después uno agarra cierta práctica este año llevo dos libros y estoy terminando un tercero pero ya creo que va a salir para el año que viene y bueno en todos los años saco algún libro sí son creo que 35 por ahí andando bueno algún libro hecho este con otros con algún colega o capítulos de libros también tengo de un libro de varios autores pero la mayoría son son libros personales individuales bueno genial hoy hemos recorrido el anteúltimo de tus libros que es vamos a recordar el título es un poco largo es estrategias y técnicas psicoterapéuticas de jesucristo y el subtítulo es el método usado por jesús en la resolución de los problemas humanos hemos recorrido este tema con mario que nos ha contado ahí capítulo por capítulo de los 10 capítulos más o menos que íbamos a encontrar sabiendo que obviamente el libro es mucho más vasto de lo que nos contó mario en este espacio más acotado así que están todos estos otros libros que tenía yo ganas de que los describieses para que porque viste que a veces uno entra en estas librerías digitales y bueno ve la tapa pero dice que me encontraré dentro y bueno que mejor que el autor nos cuente que vamos a encontrar dentro así que invito a todos a repasar estos libros y a elegir el que más te guste y ahí leerlo así que quiero agradecerte Mario por bueno hacer esta presentación en algún sentido de este libro que recorrimos hoy aquí en la espada de Damocles bueno muchas gracias Pablo a las órdenes siempre muy grato conversar contigo muchas felicidades bueno igualmente para vos y volveremos a encontrarnos seguramente para charlar de algún otro libro de los tantos que van saliendo o de algún tema interesante a las órdenes hasta pronto un saludo para todos los que nos escuchan muchísimas gracias hasta pronto a las órdenes ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video